Bueno, se han encontrado algunos elementos, esos elementos ya están en cadena custodia y serán puestos a orden de la Fiscalía para que incremente la claridad sobre esta investigación. Pero confíbranos este hecho, ¿se encontró la cartera y la chancleta? Bueno, hay algunos elementos que están a orden de la Fiscalía. ¿La cartera y la chancleta? Sí, hay algunos elementos, esos elementos se han encontrado. Hay un registro de ingreso a la escuela en horas de la madrugada y no hay un registro de salida. Hay un registro de la salida de un vehículo con vidrios polarizados que era manejado por el teniente y no hay la claridad si salió acompañado o no. Al momento tiene una orden para ser ubicado, estamos ubicándolo a él, porque después de la versión se perdió el contacto porque no había ninguna orden de detención y ahora ya con todo el material se va a obtener ya la boleta correspondiente para poder detenerlo y procesarlo. ¿No va a haber ningún espíritu de cuerpo en este caso? Ninguno. La Policía Nacional ha sido totalmente transparente. La Policía no va a perdonar a ningún mal policía, a ningún policía que viole la ley. Nosotros estamos actuando con los mejores investigadores, con todo el departamento técnico. Hemos hablado también con medicina legal para que se agilicen las pericias y sean más rápidos, porque no vamos a tapar ningún acto irracional o ninguna actividad ilegal. ¿Han recogido versiones quizá de los oficiales que se encontraban esa noche ahí en la Escuela de la Policía? ¿Escucharon tal vez algún enfrentamiento entre la pareja? Bueno, hay varias versiones allá. Como les digo, esto está en investigación previa. Todas las personas que estuvieron cerca, todas las personas han rendido sus versiones y nosotros hemos garantizado que todos hagan este trabajo solicitado por la Fiscalía. Está sumado todos los especialistas de técnicos científicos, se ha hecho un bloque de búsqueda para ubicar al oficial. Tenemos los mejores investigadores que están a cargo de aportar y analizar los indicios que vamos encontrando. Tenemos alertado todos los puertos de entrada y salida del país y se continuará con este investigador. Les repito, la policía no va a esconder nada, la policía va a ser transparente y actuaremos en apoyo a las entidades judiciales.